La comunidad de Jesús era una comunidad muy particular, estaba compuesta por sus amigos. ¿Y quiénes eran sus amigos? Los cocos, los tuertos, los lisiados, los tuyí, los mudos, los pecadores, las prostitutas. Es decir, todos aquellos tocados por el dolor, tocados por la enfermedad, tocados por la desgracia y aún por el propio pecado. Pero Jesús nos enseña algo maravilloso, que cuando nosotros nos reunimos todos y ponemos en común lo que tenemos aún, esas realidades, todo se vuelve riqueza. Y aparece el gran milagro del compartir lo pequeño, de compartir la pobreza, de compartir incluso los límites y la carencia. Porque Dios hace que todo eso se multiplique en bien de los demás. Son como semillas que nosotros aportamos para que los demás también puedan recibir de esas semillas y todo esto va creciendo. Este es el gran secreto de la comunidad de los discípulos del Señor. Poner en común lo poco que se tiene, repartirlo con generosidad y recibir en abundancia. Señor, enséñanos que no somos tan pobres como para no tener nada que dar. Enseñanos que ese poquito que tenemos es una gran riqueza si somos generosos y actuamos con fe. Ayúdanos a construir juntos este espacio y este mundo de amor, de fe y de esperanza para que tú acontescas en todos. Bendícenos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.